Es córner que va a hacer Seijas, como siempre el zurdo, pegándole ahora desde la punta izquierda Se va a abrir el balón, supongo, a la cabeza de Morelos, de Quiñones, o de Yerrimina Busca de arriba el conjunto de Bogotá, se defiende Independiente, centro de Seijas Amagosa, abrir el arquero, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! De Santa Fe, de Francisco Mina, con un cabezazo inolvidable Cuando el ruso Rodríguez, amagó a salir y se quedó Francisco Mesa Fue a capturar el balón, enviado de manera maestra por Seijas Le pega bárbaro el zurdo, la pelota se fue abriendo, se paró mucho Independiente El arquero creo que debió salir, pero les pido disculpas por este atrevimiento en el comentario No es fácil, la altura, el envío perfecto El arquero la miró, escribió una curva en el aire El balón de Seijas, el ruso, dio un pasito adelante y después se quedó Y cabeció bárbaro Mesa, Francisco Mesa pone, Santa Fe 1 Independiente Argentino 0, 31 minutos del primer tiempo Ay, 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 Independiente, que la pelota quita, sabe, sí, que es la kriptonita Sabe que el rival la maneja bien Varias cuestiones para marcar, muy buena ejecución de Seijas Por eso el centro se fue abriendo en la ejecución del tiro de esquina Dudó el ruso Rodríguez, lo marcó bien Fedebulo Se quedó a mitad de camino, nunca pone un hombre en el palo Nunca pone hombres en los palos Independiente Por eso cuando le ganó Mesa en el cabezazo a Pellerano La pelota volvió al sentido del centro No tenía forma de controlarla El ruso Rodríguez, el cero calificado al partido Esto sí se abría, tenía mucho olor a pelota quieta La aprovechó Santa Fe y ahora el rojo necesita dos goles Se viene el rojo por el empate Entró el cebolla Rodríguez Tiró, pegó en el palo La busca Viruta, a ver, a otro centro Rebote, gol, no, gol, sí, gol Gol De Independiente, el arquero Zapata en contra Increíble gol Se hizo Robinson Zapata Ahora empata Independiente Falta de un minuto Había pegado el remate del cebolla en el palo Después entró Viruta, a ver, a un rebote Era un futbolista que cerraba Creo que era Soto Y después pegó en el arquero Robinson Zapata Que le terminó de meter 1 a 1 el partido Increíble la situación Primera pelota bien otorgada por Benítez El remate del cebolla Rodríguez al palo Izquierdo de Soto en el rebote De esa jugada Pegan Soto Que recién ingresó a la cancha En lugar de Seixas Eso descolocó a Robinson Zapata Y él lo marca Fede Bulo Se es gol en contra del arquero Insólito como empate Independiente Que tiene un minuto para la hazaña Insólito final de partido Piden el cierre En el banco de Santa Fe Ya está, ya está, grita Peluso 30 segundos Y se ilusiona el rojo Que merecía perder por 3 o 4 goles Y ahora va para ganarlo Corre el arquero Robinson Zapata Sale afuera del área Que descontrol Devolvió Robinson Zapata Independiente Va para ganarlo No Poco serio lo que ha hecho Santa Fe ahora Ataca el rojo La pide en la puerta del área Benítez Viene al centro Saca Mesa Arremete Vitale Le pega de afuera Va a ganar Santa Fe Terminó el partido Empataron 1 a 1 Eliminado Independiente Se terminó el partido Terminó el partido Y el Fox Sports Radio del Plata Lo relató Federico Bulo